aquí en la zona sur. ¿Qué es lo que ofrece a los trabajadores? Así más concreto. Muy bien, mire, lo primero que le ofrezco a los trabajadores es que soy una persona de palabra, una mujer honesta, que siempre ha luchado por el bienestar de todos sus compañeros. Eso es lo que les ofrezco a todos. Mi lealtad, mi don de servicio, mi voluntad de hacer ese gran cambio que se ocupa en el Estase. Los candidatos al Comité Ejecutivo son de diversas dependencias, está muy representativa su planilla. Claro que sí, mi planilla viene gente de todo el estado, de diferentes oficinas con muchísima experiencia, con muchísimos años de servicio. Y dele un mensaje a los trabajadores que nos escuchen y que nos ven en todo el estado. Muy bien, les quiero decir a todos mis compañeros estacistas que Irene Hidalgo y su planilla blanca somos gente seria, gente de respeto, gente comprometida, que les estamos pidiendo la oportunidad de representarlos, de servirles y de recuperar la esencia del Estase. ¿Cuáles son los que más le demandan los trabajadores en sus recorridos? ¿Qué ha hecho en las diferentes zonas? ¿Qué es lo que más piden ellos? Los compañeros a nivel estado se sienten en el olvido, se sienten que no tienen un sindicato que los defienda, que no tienen respaldo, que no tienen el beneficio de que defiendan sus derechos. Bueno, pues son testimonios de campaña rumbo a la Secretaría General del Estase por parte de la candidata Irene Hidalgo de la planilla blanca en un intenso recorrido en la zona sur este Día del Amor y la Amistad. En Mazatlán, Sinaloa. Así es, desearles a todos mis compañeros de la zona sur que son bien alegres, bien bailadores, que se la pasen excelentemente bien este Día del Amor y la Amistad, que Dios me los bendiga y pues mis mejores deseos hoy y siempre. Pues es una campaña intensa, una campaña de humildad, una campaña alegre también. Vemos que es de las planillas más alegres que hemos recibido aquí. Para Canal Digital Informativo Traducirma informa en Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias.